Música No sé, no sé, no sé No sé Pero qué hermosa mujer Aquí viven a Darío, adiós Darío ¡Darío! ¡Cada de cabrón! ¡Lo muda! Habló la finita Yo mi espaldita así, chiquita de mujeres de género Sí, o armonizada así Atlix, con lugar de las flores y de Darío Te vamos a hacer un pedido, man, la próxima vez Tú deberías pedirle pero una dignidad para ver si te la prestan Sí, tengo ¿Qué tienes? No tienes nada más que marido No Con eso ya lo tengo todo ¡Está mal! ¡Qué segura! No se necesita más ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¿Quién está con marido? ¡Tú! 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 ¡Ni No! Es que ustedes tienen que saber que ya salió Ya salió ¡Ya salió! ¡Sí! ¡Sí se puede chaval! ¡Sí se puede! ¡Mercurio Retrograda ayudo! La nueva normalidad, ahora todo es al revés, ahora la chanona es santa, me va a ir bien en la vida. Ya dejó de vivir en el catéfic, ni mi modo, irales. Desde que llegué, me aventaba a tomar la vibra para pelearnos y saben con qué me quise acabar así, yo ya tengo marido. Pero yo ya tengo marido. No, yo no lo saqué, ya lo dijo. Llegué, apenas puse mi cosas. ¿Por qué no viene por mi? Algo así, es más, desde el auto, ahí estaba el agua. No, a ver, a ver, contexto, contexto. ¿No está tu marido? Cállate pendeja, déjame hablar, cállate pendeja. Te hablé para preguntar si estaba tu marido o no, porque Chimal dijo, márcale para ver si hago más huevos o no, sí o no, no para ver que yo pendeja. Pues aquí estamos, hermanas, ya vamos a llegar a Monumento a la Revolución. Ahí está el circo de la Chilindri. ¿Cómo viene, chicas? Vamos a ver si nos contratan. Y ahorita que vean. Dile, dile, do you remember me? Dile, dile, chimal. Apeta la verga. Do you remember me? Yo, gran yo, salía de extra en el salón. ¡Hola, bebis! ¿Cómo están? Yo soy Damien Cervantes. Como ya se dieron cuenta, estoy con estas dos inventadas. Las más bonitas de siempre, de toda la vida. Las que le dan rating a las Cervantes. Subiéndole el rating. Nadie te da rating como nosotras. Nadie, nadie. Que había pleito entre nosotras, que hay rivalidad. ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos. Pues sí nos agarramos a putazos, pero ya estamos bien. Se pelearon por una jota cualquiera, pero ya... ¿Cómo están, amigas? Tenía mucho de no ver las luces. Más bonitas. Dicen que hierba mala nunca muere y miren. Exacto, exacto. Como las coles, ¿acuerdas? Ajá, por nosotras no pasó la pandemia. Mira, hasta brillamos así. Mira como diamante. Mira, hasta brillo como diamante. ¡Veala, veala! Empieza a convertir en arena. Como ya saben, somos de retos y dijimos, tenemos que regresar con un buen video. Entonces, nos propusimos elevar la moda de México y llevarla a lo alto. Siempre, porque nosotras así, High Couture y todo. ¡Ojo aquí, en México! ¡Voad! ¡Voad! Una lleva propuesta, uno no usa los vestuarios de Televisa. Exacto. Hoy vamos a humillar a Aviescu. Ah. Hoy así, pendeja la Aviesca. Se va a quedar viéndonos atrás del árbol así. En Juan Gabriel. Ajá. Ay, no, la Aviesca es bonita. Saludos a la Aviesca. Saludos a la Aviesca. Saludos a la Aviesca. La otra gente nos inspiramos. Un enemigo, güey. Ajá. Y echándomelo a mí, que yo soy amiga. Es mi amiga. Es mi amiga. Yo que sí tengo el placer de conocerla, porque ella la conoce el otro día. Ella, la Aviesca va a comentar este video, yo lo sé. Ajá, yo lo sé. Güey, yo me inspiré así, mi disfraz en los platos que quedan de las fiestas de niños. Porque, pues, siempre se desperdicia muchísimo y entonces, pues, no. O sea, hay que reciclar. Entonces, este era un pastel de Mickey Mouse. Así tenía su carita azul bien bonita. Y sus orejas negras y así, sus ojos verdes. Porque, ajá, era un Mickey Mouse mexicano bien bonito. Y, entonces, ya recogí los platos. Pues, ya les quité un poquito así como las moronitas que habían quedado. Y ya, miren, quedó así. Bien bonito. Ahorita me van a ver así, ya, pues, todo. Que push. Y, pues, hoy me traje así mi fibrita para, pues, para lavarlos, ¿verdad? Después, porque, pues, siempre se puede un poquito más. Y después de esto, obvio, las voy a volver a usar. Obvio. Yo me inspiré en mis amigas como son mis perritas. Guardé los costales de sus croquetas y dije, esto no se va a tirar. Esto se va a ocupar. Esto es tela, hermano. Esto es oro. Y dije, ni pedo. Entonces, yo decidí ocupar. Está ahí en Ripple Mecánico. ¿Qué pasa? Perdón, perdón. Me distraje. Entonces, me hice un corsé. Un corsé. Acinturado. Y porque quiero mostrar la espalda. Escote libre. Y me hice una bolsa. La bolsa pedigrí que la voy a patentar. Resistente, hermana. Es resistente. ¿Te comiste todas esas croquetas? Sí. Sí te ves bien truda, ¿eh? Y habló la delgada. Habló la esbelta. Y como así, y como soy súper creativa, dije, el cabello no me lo voy a llevar suelto. Entonces, decidí hacerme una corona con los retrasos que había del costal de croquetas. Porque en esta casa nada se desperdicia, hermana. Y ni modo. Y la que soporte. Bueno, pues yo traigo una maqueta. Igual vengo muy conceptual como la tía Chimal. Traigo algo así de campaña política. No le meten la cara a la persona porque no sabemos quién es. Ni le vamos a hacer propaganda. Eso. Exacto. En este canal somos apartidistas. Somos apartidistas. Ya está, se me secó la boca. Traigo esto. Es un vestidazo. Y yo en Madonna, ¿sí? Sí hice bien mi tarea. Solo espero que no se deshaga la mitad del pinche video, güey. Pues es lo que hay, mana. Y ya. Ni modo. Mana, faltó la bolsa. Ah, y una bolsa que hice preciosa. ¡Mi bolsa! Cuando quieran, ahí las vendo en Instagram. Bueno, pues en lo que las chicas van al baño. Estoy viendo que no es un horror en el vestuario de Teddy Green, güey. Que es el más caro de todos. Se lo prestaron para ir a los Oscars, pero no llegó. La verdad. Ahí vienen las chicas, entonces ya me voy a empezar a draguear. Gracias a mi amiga Nacho Jota por esta bolsa negra. Es Maxi bolsa de Nacho Jota. Y pues sí cabe todo. Y es de las que me llevo a mis producciones porque sí está muy cómodo. ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Se enoja! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué puta! Está... Está muy sorprendente. Te pide la pelada a mí. A mí está difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 oh 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 ay hermanas llegamos al monumento a la revolución y mi modo como están como se sienten? Pues bien, ¿eh? Fresca, rehabilitada y todo. Yo reciclada, la verdad. Y ya como que el merengue ya así, como que ya huele un poco así rancio. Se le están parando las moscas a Chimal. Ya huele rancio del merengue así de mis platos, pero pues bueno. Le dijimos que... Esta huele peor a croqueta. Hola, ¿cómo están? ¿Podemos entrevistar? ¿Así rápido? ¿Podemos ser los jueces para escoger el mejor vestuario? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿La de Pedigridi? No, las tres. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Cómo se llaman? Bien, gracias. Luis. Martín. ¿Eh? Martín. ¿Qué opinan de nuestros outfits hechos de pura basura? Un pangol, muy padre. ¿Qué estáis haciendo ya? Pero ese no es reciclado porque están limpios. No están limpios, mira cómo tienen el merengue así del pastel. ¿Quién gana? ¿Quién gana el outfit de hoy? Por mí tú. ¿Quién te gusta más? El tuyo. Yo siempre voy a ser la más verguera y ni modo, gana Pedigridi. Y ni modo. ¿A quién se invitaban a salir? ¿A ti? Para de noche dice... A la Pedigridi. ¿A ti? Las mayas. Las mayas se ven puto a nadie. Ajá. Yo siempre les gano, amigas. No. No es cierto. Vean los videos. No siempre gano. El mejor outfit en reciclaje. Justo hoy hablé de eso, güey, en Instagram. Es que es rehusa, recicla, pero también es reduce, reduce, rehusa, recicla y repiensa o reinventa. Reinventamos así... Güey, aquí se cumple todo, cabrón. A ver, vamos a ver un video. ¿A quién le decías si le pongo casa? Así. Así con el outfit. No, pues a David, güey. Ay, aquí hay sesgo. Aquí hay sesgo. Y yo no me voy a... Este canal no es de sesgo. Yo también digo lo mismo. Esta no te vale. Este es sesgo. ¿Por outfit? Híjole, güey. Yo a ti porque hasta bolsa tiene. Y ese, los conos están muy prometedores. Ah, bueno, todos tienen un. Los conos. Yo también traigo bolsa. Estamos traiendo bolsa. Madonna, ojo aquí. Y ni modo y la que soporte. Puro reciclaje, puro reuso y puro reinvento. Todo. Todo se puede, hermano. Así tiene que ser. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Sí, mi amor, ven, ven. ¡Ay! ¡Ay! No, pero el perro ya sabe que quiere comer. ¡Quítame al perro! ¡Quítame al perro! Yo así, dándole patadas. Qué falta de respeto que traigan a sus perros sin comer, ¿eh? Qué falta de respeto. Oye, amiga, ven. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Naomi. Naomi. Renata. Naomi, Renata. Oigan, ¿qué opinan de reciclar la basura? Y de hacer ropa. De hacer ropa y su basura. Bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Sí? ¿Qué ropa les gusta más de las tres? ¿Ella, ella o yo? Los tres. Los tres. Uno. El que tú te pondrías. Vamos uno. ¿Y tú? Ella quiere pedirle. Ella es de las mías. Ni modo. Entonces ya van dos. A ella, ¿por qué no? A la grande. ¿Por qué no? Porque no me gustan las plazas. Se le ven las manos como a Yuri, dice. Que porque te pareces a Yuri, dice. Que ella no te quiere, que porque sí le haces aire. Sí temblé con el perro que se me acercó. Vamos, vamos a agarrar a un hombre, a un chacalito. Se me acaba de aturar mi lente. Ni modo. Hola. Oli, ¿cómo estás? ¿Te podemos entrevistar? ¿No? No quiere. ¿Cómo te llamas? José Luis. ¿José Luis qué? Gavilán Pérez. ¿Y tienes algún apodo? Sí, el negro. El negro, el negro. ¿Viste que es el guasa? Que son, primo. A mí me dijeron que el negro, así y así y todo. ¿Quién sabe, no? ¿Qué outfit te parece el más sexy? Que digas, ay, sí le invitabas a salir. No, más sexy, pero sí me late más el de los platos, ¿no? Pues acá, diferente. ¿Por qué? No es sexy, pero te late. Sí, no, pues como que haga algo diferente. ¿Le gusta lo barato, la verdad? ¿Se ve? También. Entre más corriente, más ambiente, dicen por ahí. Casi, casi, sí. No es por correrte, pero sí que... Ok, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Tu esposa ya nos dio chance, ni modo. ¿Eres de aquí, de la Ciudad de México? Así es. Órale, acá es donde se dan los buenos, ¿eh? Es para que vote por mí. ¿Por cuál votas, amigo? Hoy, el tema es... Reciclada. La más reciclada. ¿Vote reciclada? La más reciclada. ¿Quién es la más reciclada? ¿Y qué outfit te gusta más, evidentemente? La de la perra. A mí no me vas a ofender. A mí no me vas a ofender si no es en la cama. Hay que... Recuerdo un video de Freddie Mercury, de hecho. Hay un video de él. Sale una... Un chavo igual... ¿No estáis con el break free? De hecho, esa viene en mujer. Esa viene en mujer, pero viene con barba. No, mejor no, Manitazia. Y de ti, pues sí. Se me hizo más original, no sé, ponerte lo que es el saco del cal. Comida de las perras. Y pues ella, pues... No, no. De hecho, no. La humilló, la aplastó y todavía la tiró. ¿Cómo te llamas? Malibú. Hola, Barbie. Hola, Barbie. ¿Hay Barbie Malibú? Sí, claro. Es súper famosa. No la conocen ya. No es la Chanona. Más perra que humana. No, es la Chanona Malibú. Sabina Malibú. Sabina Malibú. Sabina Malibú. Oye, ¿qué opinas del reciclaje y la moda como lo estamos haciendo hoy? Pues está cool, ¿no? Pues la basura es un problema actualmente mundial. Y está cool que se hagan tendencias así. Ayudan al planeta. Y la verdad es que lejos de todo, pues... El chiste es que uno se sienta chido, ¿no? Que hagan lo que quieran, pero que sean felices. ¿A quién sí le vas pagando una coca de medio litro? Así que digas, ay, pues se demona, ¿no? Sí le invitan, aunque sea un vive cien. Híjole. A los biscuits de Obregón. Híjole. Pues es que, mira, chile acá, el platillo se está bueno, ¿eh? La neta. Para que te sientas a comer un mes de plato. Sí, sí, sí. Un mes de plato. Sí, por cada plato. Mira el merenglas. Pero pues... Pues la neta es que... Pues las croquetas para que te traigas a las perras haciendo fila, ¿no? No, no, no. Eso. Así, así. Y este... No, no, no. Ese es el... Yo creo que... Que sí le aventaba un 9 de 10. ¿Por qué? Ay, mira. Hasta te va a levantar el sombrero. No, no, no. O sea, que ganó ella. ¿Quién gana? ¿Quién gana? No quedó claro. No, bueno, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Es que la verdad los tres están muy chidos. Pero yo estoy entre ustedes dos. Yo me iría por el pedigree, yo me iría por el pedigree. La verdad no me iría por el pedigree porque... Ya gané. Ínimo. Y les gané. Porque... Seguidor mata a Ausi. Ay, no. Esto no. Número de seguidores mata Ausi. Ay, están bien atacadas. Están bien atacadas, no, señor. Les gané porque díselos en su cara. Pues porque traigas a las perras haciendo fila. ¡Número! ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Pues, muriéndonos de calor. Muy recicladas. Muy recicladas. Me gusta, me gusta sus outfits. Muy recicladas. Autosustentables. Oye, ¿cómo te llamas? Eli. Eli. Eli, perdón. Es cierto, ya. Eli, Elizabeth, si quieres. No. Mis papás esperaban a una niña, yo creo. ¿Qué opinas del reciclaje y la moda? Pues, lo que están haciendo ustedes me parece fantástico. Este, tenemos mucho desperdicio. Y qué bueno que se le dé un uso tan creativo y tan original como lo están haciendo ustedes. Estos recortes llaman la atención, ¿no? Están muy simpáticos. ¿Cómo se llama tu outfit? Mi outfit se llama croquetas. ¿La más perra? La más perra. Croquetas. Croquetas, ajá. Me gusta, me gusta. Ella le llaman el after. Aquí podemos resumir su vida amorosa. Su vida amorosa está aquí. Un caballero. Es uno de los hombres con los que se ha metido. De hecho, abajo del plato trae cruces porque es de cada uno que ya se murió. ¿Tú, este, pimpiaste tu tapabocas? ¿Por qué no vienen así? No, recogió. ¿A quién o a quién? Lo veo ridiclado, lo acabo de recoger por allá. ¿Ah, sí? Mira, pues qué bonito porque a mí nomás me vienen así blancos. Pues mira, o sea, estéticamente yo creo que la más perra está más como realizada, ¿no? Estéticamente hablando. Me gustó la referencia de Madonna y estos platos me gustan porque cualquiera, si tiene el tiempo y la dedicación, lo podría hacer. Entonces, si yo tuviera que escoger uno, la más perra. Me quedo con la más perra. Oficialmente, me la chingué. Ínimo. Ni Lolita por ti se hubiese podido así como tú. Se logró, terminamos con las piezas todas con ámpulas. Oye, así. El calón partido se me abrió más, así ya se me partió hasta el hueso, güey. Me puse a huaycoche hoy. No mames. Me hubieran dicho. Pero, miren, nos brillamos. Pero miren. Miren, lo colocó. Sí. Pero el cabello intacto, güey. Claro, güey. Te había idea de todo a cabo. Histórica. Ni enredada ni nada. Ni enredada ni nada, no es como yo. Nada de que con bolas acá atrás, con otras ni nada. No, la chanona, véanla. Oigan, hermanas, ¿qué fue lo mejor para ustedes que les pasó hoy? Este, pues bailar para empezar. Fue muy divertido bailar. Fue muy divertido. Fue muy divertido bailar. Me lo hubieras dado a oler, aunque sea, amigo. Ay, no, eso no. Bueno, todo eso va a dar en el canal de ella. Y ni modo, oigan, estuvo brutal. Hermanas, lo dimos todo. Rompimos el monumento de la revolución, así. ¿Nos van a poner unas estatuas después? Ay, ya. Y se va para atrás. Yo creo que en un futuro nos merecemos unas estatuitas. Así las estoy apostando. Sin modo. Oigan, pues vayan al canal de Chanona y Chimal porque hay video. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, señora. Hermanas, ¿en dónde las puede seguir la gente? En Chanona y Chimal. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como... Chanona y Chimal. No les olviden seguir en mis redes sociales, arroba, soy Damián Cerroantes. Y, pues, suscribirse, dejar su comentario para que sigamos haciendo videos. Y nos vemos en la siguiente. Les donamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Vayan al canal de ya. Para que no se va bailando así. Ni modo.